El 2024 será un año crucial, casi la mitad del mundo tendrá elecciones. Los cargos en disputa van desde alcaldes hasta presidentes y en este hemisferio, Estados Unidos, México, Venezuela y Uruguay son algunos de los países que vivirán una elección presidencial. Pero no en todos los países se elige al presidente de la misma manera. El más complejo es el estadounidense, en especial porque su sistema de elección es indirecta, es decir, no necesariamente eligen los ciudadanos a un presidente, sino que lo hace un colegio electoral. Este proceso se divide en varias etapas. En las elecciones primarias se hace una depuración de contendientes y delegados quienes después elegirán a los verdaderos representantes de los partidos republicano y demócrata. Después en las convenciones nacionales son los partidos quienes escogen a los candidatos tanto para la presidencia como para la vicepresidencia. Los votantes también eligen a los electores del colegio electoral. Cada estado tiene un número de electores dependiendo el tamaño de la población que habita ahí. El más grande es California y entre los pequeños están Alaska o Montana, por mencionar algunos. Y son ellos quienes definen al presidente. En la mayoría de las ocasiones el voto popular coincide con el de los electores de los colegios electorales, aunque ha habido excepciones, tres en el siglo XIX y dos en el siglo XXI. Venezuela. El presidente de este país es electo en una sola jornada electoral a través de una votación directa y secreta. Para ser electo se requiere obtener la mayoría simple de los votos válidos. Su mandato tiene una duración de seis años. Uruguay. Con voto directo y secreto, la ciudadanía elige al presidente que tendrá cinco años de mandato. En caso de que ninguna candidatura obtenga una mayoría de votos, se realiza un balotaje. Conocido como segunda vuelta, es una segunda elección entre las candidaturas más votadas. México. Aquí se elige al presidente cada seis años y no hay reelección. Las votaciones son directas, es decir, los propios mexicanos eligen al candidato que mejor lo represente en la boleta. Y aquí el mismo día de la votación se hace el conteo rápido para dar a conocer la o el próximo presidente de México. Y aunque suena a un lugar común, aquí cuenta cada voto e incluso uno podría hacer la diferencia. Las elecciones de este año marcarán un antes y un después para muchos países. Y el 2024 será recordado como uno donde más ciudadanos asistieron a las urnas para votar por quien mejor lo represente.